...de la alegría, como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria, y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defendamos esa alegría, la de la gente de River, que debajo de la lluvia fue a acompañar a su equipo, de la manera que fue. Chicos, grandes, era River, se jugaba el campeonato. Y allá fue la gente también a otras canchas a defender la alegría de su gente. Pero River fue el que la consiguió. Por lo tanto, olvidémonos de esas cosas chiquititas que después serán para el análisis posterior. Pero ahora, Pasarela, sus jugadores, sus dirigentes, ganaron, están contentos y nosotros tenemos que defender la alegría del River Campucho. De los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría, como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía. De los humanes endémicos y de los académicos. De rufián caballero y de los oportunidades. Miguel Capitán que ponía lo suyo y que iba a buscar contra Boca, contra el que fuera y contra el que se le cruzaba. Ese Daniel, el que se ahora ve sentado en un banco de suplentes como técnico, usted sabe que era un jugador formidable. Ese Daniel, cuando vea estas imágenes, recordará... Recuerda que no voy a la vida. Sin jugar a la vida. Daniel Pasarela, el técnico del campeón. Un grande. Con goles de todo tipo y color, ¿no? De tiro libre, de penal, de cabeza. Subiendo, siempre subiendo. Siempre ganador. Y ahora con la posibilidad de disfrutarlo desde el banco. Pero recuérdelo, ¿eh? De todos lados. Porque de esta parte de su carrera, creo que ninguno nos podemos olvidar. Por esa camiseta, vio. Y por esa tira de capitán. El capitán de la selección argentina. Daniel Pasarela, en otro momento de gloria. Ahora, desde el banco del River campeón. El tiempo que me lleva hacia allá. Y el tiempo es una foto furiaz. Y hay cosas que no voy a olvidar. Y hay cosas que... La noche que dejaste de actuar. Solo para darme amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!